Le agradezco mucho a mi querido Martín Aparicio, CEO de Inteligencia Objetiva, que platique con nosotros el día de hoy. ¿Qué le parece a usted a esas personas que se hacen la víctima? ¿Se acuerda usted de Doña Zoila, que se ponía la mano en la frente y decía, pobre de mí? ¡Ay! Pues bueno, ¿cómo hay gente así? ¿Cómo hay gente que así es como tiene todo lo que tiene? Y eso, además de hacerse la víctima, me parece que es un chantaje terrible. Querido Martín Aparicio. Mi querido Paco, muchísimas gracias por tu atención. Siempre, siempre introduciendo exacto a dónde vamos, me impresiona. Efectivamente, efectivamente esta forma de hacerse la víctima, de chantaje, de manipulación, como bien lo dices, obedece a la presión número uno para cometer los errores de permisión de los seres humanos. Básicamente, la gente le preocupa mucho los errores que pueda cometer a lo largo de su vida, ¿no? Y entonces los errores se van a dividir en dos grandes grupos. Los errores de acción, los que yo cometo, y los errores de permisión, los que permití que sucedieran. Los errores, entonces, el 85% de los errores de la vida de una persona que lo llevan a deteriorar tanto su nivel como su calidad de vida, son los errores de permisión y apenas un 10, 15% serán los errores que tenemos conciencia de haber cometido. Los otros errores de permisión, básicamente, están montados y estructurados en una forma de miedo, distintas formas de miedo. Miedo a la soledad y entonces hay permisión en la relación de pareja. Miedo a la manutención y entonces hay permisión de groserías corrientadas en la relación de pareja. También los lazos morales, donde la relación moral con un hermano permitió que hubiera un abuso, por ejemplo, de confianza. Y así sucesivamente vamos cometiendo errores de permisión. De repente hay un lazo moral con un primo hermano y te dice, oye, me ayudas. Y entonces ahí vas tú con esta relación moral a permitir un abuso y un sacrificio de un tiempo de vida productivo para ti. Entonces se tiene que entender bien qué es exactamente y de fondo un error de permisión para lograr su trascendencia. Dejo una frase que va a dar mucha luz, me parece, reserva de tu mejor opinión, Paco. Una frase donde podemos decir, lo correcto, el mundo correcto está por encima de las relaciones morales. Y esto es así. Por ejemplo, no sé, platiquemos de algo medio fuerte. Tal vez tengo un hermano que es delincuente. Lo correcto no es alcahuetear, proteger, cubrir al hermano. Necesitamos actuar en consecuencia de ello, sea de la manera que sea. Pero no podemos por una cuestión moral pasar por encima de lo correcto destrozándolo con los pisotones. No sé cómo veas, Paco, ¿qué opinas? Pues mira, me parece muy interesante porque hay veces que también esa permisión, no sé si estemos de acuerdo o tú tengas otro punto de vista, es parte también de una estrategia para colocarnos en el terreno de ser víctimas y empezar a manipular esa relación en particular. Absolutamente sí. Y está perfecto lo que dices, porque entonces me hago la víctima y empiezo a provocar la permisión, tanto en mí como en otra persona. Y eso, como dijiste hace rato, es súper nocivo porque el individuo no se da cuenta que con tal de no trascender sus miedos o la manipulación y permitir estos errores, este tipo de error que dan permisión, lo único que logra es estancarnos en un crecimiento como hacernos mejores personas. Prefiero, mi amigo, pónganse en contacto al WhatsApp de la oficina para que tengan información de cómo trascender esto al 55-19-5144-12. O en redes sociales, Paco, en inteligenciaobjetiva en Facebook o inteligenciaobjetiva.com. ¿Cómo ves, mi querido amigo? Pues muy interesante, la verdad, es que si ustedes han generado este tipo de conductas en su vida, la verdad es momento de atajarlas para seguir viviendo, vivir feliz, vivir plenamente, querido Martín, que te contacten y que vayan contigo. Claro, y eso que mencionabas de la autoestima baja... Gracias. ...no sé qué opines, Paco, en lugar de una relación de pareja sana, es una relación de pareja viciosa, se vició, es una relación que está cargada de la permisión, del chantaje, de la victimización, o sea, no es relación, no sé qué opines. Es tóxica, tóxica, codependencia absoluta, ¿no? Absolutamente. Grave problema que, verdad, en serio, invitamos a la gente que lo trascienda, porque además, ¿sabes? Esto se lleva hasta la educación a los hijos, y entonces nos vamos a la educación a los hijos. Es increíble, déjame decir, en México, aunque es en el mundo, pero estamos ahora en México, que, pues, la gente, por ejemplo, si tiene un término con su pareja, es increíble que la manera de reconquistar y hacer que se quede sea la victimización. Entonces, si muestro incapacidad, depresión, tristeza, fracaso en mi vida, se lo muestro como medida de medición del amor. Esto es el colmo que la educación nos lleve a mostrar el amor o tomar el llanto, la angustia, la tristeza, la depresión, como parámetro de medición del amor. Sin duda, pues... Es completamente... Pues, Miquel, Martín, que te busque, por supuesto. Pero muchas gracias, Marco. Gracias por el espacio. Te mando un abrazo fuerte, Martina París.